Ya vamos a encontrar... hay una espada ¿Quieren perder así? ¿En serio? ¿Qué? ¿Quién saca? ¿Dónde está la paleta? ¿La paleta yo no la he visto? ¿No me la sacó? Esa está buena Esta es la que yo... Esta es la... ¿Qué quiere decir? Entonces ustedes dos... ¿Ustedes dos? ¿Cómo quieren perder? Uno por uno, todos conmigo Dios va conmigo, dice ¿Quiere ganar? ¿Vola, voleos? ¿Qué están contando? ¿Vola? ¿Vola ya? ¿Entonces sacamos nosotros? ¡Abajo! ¡Abajo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No, yo no lo toqué, yo no lo toqué Entonces somos... Lo que hicieron, lo que hicieron Lo que hicieron, lo que hicieron, lo que hicieron Lo que hicieron, lo que hicieron ¿Por qué siguen sacando? ¿Qué tal está pasando acá? Estamos jugando hasta 12-0 ¿Y por qué cambiaron? Siempre el primer ataque Fue tu segundo servicio, ¿no? Fue tu segundo servicio, ¿no? No, fue el segundo punto El primer fue bola Hicimos bola, lo sacaste otra vez y sacaste el punto No Eso fue el segundo 2-0 2-0 Ok 2-0 Switch 2-1 Suelta muy bien Me fue que lleves el control en la cara, por lo menos ¡Salí ahí! ¿Cuánto va? 3-2 4-2 ¡Pero pega! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! 4-2 Vamos a tomar, a tomar Anda bendecido, diría Esta le salió con dos manos 4-3 Vamos a tomar, vamos a tomar Por fuera ¡Cállate, mierda! A 4 4-4 Sí, perdón ¿Y por qué pearon? Acá ya tenía 4-5 4-5 ¡4-5! ¡2-2! 2-2 ¡1-2! ¡2-2! ¡4-5! ¡2-2! ¡1-2! ¡2-2! ¡2-2! ¡1-2! ¡1-2! ¡1-2! Se fue Se fue Se fue ¿85? 9-5 No es ni 9-5 Nice Home run Has tocado ¿Va afuera? Seis 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 Se ve bien Se ve bien ¡Oh! Le salió ¡Oh! Le salió ¡Oh! ¡Bien! ¿Están bien? ¿Quieren campear? No, no, no Se agranda Se agranda Se agranda Vamos a chicarlo otra vez No, que me salga bien Se cambia mal Un caché ¿Seguro? ¡Pero ya sacamos nosotros! ¡No! ¡Claro! 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 ¡Está bien! ¡Ustedes saquen! No es que pierna saca Es el que gana saca En realidad con Don Tomás 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 ¿Tamos ceros o 0-1? Dale, saca 0-0 1-0 1-0 1-0 1-0 ¿Tú le pego a este conch? Ah, para que veas Entonces... ¿Otra vez a mí? No, si me estabas sacando a mí ¿Tú me estabas sacando a mí? No, no, yo estaba sacando a mí Ah, te gano ¿Qué es eso? Te asusto, te asusto ¿Te asusto, mamá? Pego mentales ¡Bien! Tres es ¡Nooo! Cuatro, tres Deja, está prendido Deja ser así, espera que baje la pelota Si está mal hierro 5-3, cambia 5-3 ¡Oye! ¡Ay, derrame esa! 6-3 Es finto más ¿Cuántos hay? 6-6 A la mesa 5-6 7-5 Bien, bien, ese me gusta Sigue así Sigue así ¿Tocó peso? 8-6 No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Listo? Espera, espera, espera No, no ¿Los haces este? Sí, ok O no pedo No, no, está bien, está bien Nos notamos jugando fútbol ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Joder, la quería ¿Sacaste? Deír hacer frío ir ¿Cómo vamos? 9-7 ¿7? ¿7? Los puntitos, los puntitos Esos son los dos de Tomás ¡Aquí! ¡No! ¡Que si me caigo, güey! ¡Pues me lo haga en el punto! ¿Cuántas veces? ¡Diez, siete, siete! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Ah, es que! ¡Jajajaja! ¡Ya he hecho la reflexión! ¡Wow! ¡Se pongan en esos lugares! ¿Quién está en este lado? ¡Hairo! ¿Qué tal? ¡Met! ¡Uff! ¿Alto un punto, no? ¡Diez, siete! ¡No! ¡Diez, siete! ¡Diez, siete! ¡Bien! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya!